Música Tomaron protesta los integrantes del Consejo Estatal de Productores de Higo en la entidad poblana en este municipio de Tatlauquitepec y a la vez formalizaron un par de convenios que son de suma importancia para la producción y comercialización del fruto lo que generará divisas económicas para quienes se sumen a esta actividad En primera instancia lo que nosotros estamos manejando es un registro de productores de higo en su mayoría de la Sierra Noorrental del Estado de Puebla así como algunos productores que vienen del Centro del Estado, San Martín Tuzmenuca, Huevoxing y demás con la finalidad de llevar a cabo la toma de protesta de este Consejo de alguna forma más popular y pues por eso es el motivo de este evento A su vez también nosotros estamos haciendo dos firmas de convenios muy importantes para los mismos productores de esta región una es con la empresa Icox Organic, así mismo la otra con Aguachipagua enfocadas a la cadena de producto tanto de higo como de aguacate y es algo que los convenios han tenido una buena participación de los estudiantes así como de los productores como recibir capacitación gratuita y demás ¿Cómo se encuentra lo que es la producción del higo en esta zona? Pues realmente te comento que toda esta zona así como la parte norte y no oriental del Estado son las principales productoras de este mismo fruto a lo cual ahorita pues también vienen unas empresas importantes de comercialización extranjera como Rescatania y lo cual está buscando esa alternativa de comercializar este fruto sabemos que existe un detonante muy importante dentro de la región y esto va a catapultar a que esto siga creciendo Al destacar que la Sierra No Oriental es productora de higo y la idea es pasar de producción de traspatio de este rubro a grandes cantidades para ser exportado y comercializado el entrevistado mencionó que la perspectiva es alentadora La intención es que se fortalezca, que se dignifique lo que es la producción de este fruto Sí, claro comúnmente se manejaba como un fruto de traspatio o como un cultivo errante ahora ya se va a llevar a cultivo intensivo lo cual va a fortalecer el desarrollo económico de cada familia que se dedique a cultivar ¿Ahora más que nos quieras puntualizar? Pues nada, vamos a seguir invitando a la gente a que se unan las organizaciones de ICOX Orgánico, Comité Estatal y demás para que podamos seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestro municipio y nuestra región Cabe destacar que durante el evento los productores de ICOX firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec con el propósito de que estudiantes de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable participen con su servicio social y residencia profesional a la par de que docentes ofrezcan asesoría en los proyectos